Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al debate de Teleelche. En los próximos minutos vamos a hablar de seguridad, en concreto de seguridad ciudadana, porque esta semana, estos días atrás, hemos escuchado a los máximos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que operan y tienen competencias aquí en nuestra ciudad, decir que Elche es una de las ciudades más seguras de la provincia y más seguras de España, y es que tiene unos índices de criminalidad que están por debajo de la media. Así que en los próximos minutos vamos a hablar de esto y también de lo importante que es la colaboración ciudadana y alertar a la policía en caso de que veamos algo a nuestro alrededor. Y esto también lo vamos a llevar a la situación que hay en el campo. Se ha creado hace un año la unidad rural y vamos a ver ese balance que nos pueden hacer las autoridades de esta unidad rural y también de la comunicación que tienen con los vecinos del campo gracias a una nueva plataforma pionera y que está creada aquí en nuestra ciudad, que es la plataforma Bains en alerta, una plataforma que hace más fluida y más directa la comunicación entre los vecinos y la policía. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más en los próximos minutos con los compañeros que nos acompañan hoy. Aquí está con nosotros el intendente de la policía local, José Eugenio Medina, muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros. También Ramón Abad, Edil de Seguridad Ciudadana, gracias por venir al debate. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña también nuestro compañero Vicente Bordón. De lleno en todo esto. Bien, pues ahora así arrancamos con el debate de Seguridad Ciudadana. Yo le quería preguntar, Policía Local, Seguridad Ciudadana, Aledil, hemos escuchado a Celsa Zaragoza y también por parte de la Policía Nacional afirmar, confirmar que Elche es una de las ciudades más seguras, no solo de la provincia, sino también a nivel nacional, porque los índices de criminalidad son bastante bajos. Lo corroboran hoy aquí el intendente de la Policía Local, Eugenio. Sí, bueno, efectivamente, tanto de los datos de los que disponemos a través del sistema estadístico de criminalidad, como los datos que manejamos localmente, pues indican que en los últimos años, en el último año y medio, aproximadamente dos años, pues hemos registrado un descenso muy importante de la delincuencia. Esto no significa que en determinados momentos, pues no se puedan producir pequeños hurtos, robos y que, bueno, pues que algunas personas puedan sentirse alarmadas. Pero efectivamente, en general, los índices de criminalidad tanto en la ciudad como en el campo de Elche son muy bajos. Eso mismo lo decía César Zaragoza, el jefe de la Policía Local, va a ser imposible acabar con robos, con delitos, pero aún así los índices, como decía también Eugenio, son muy bajos en la ciudad. Nos podemos sentir seguros en Elche. Sí, Elche, en todas sus medidas, es una gran ciudad. Entonces, Elche tiene los problemas de una gran ciudad. Entonces, todos los operadores, en este caso los operadores de seguridad ciudadana, policía local y policía nacional, tienen que tener respuestas de gran ciudad. Por lo tanto, ese trabajo que se viene haciendo desde la policía local, porque al final el ayuntamiento que tiene la competencia directa de la policía local, y la policía local en los últimos años se ha ido transformando en ese cuerpo, no solo de proximidad, pero también en ese cuerpo especializado en seguridad ciudadana. Por lo tanto, tienen que operar también con esa intensidad y con ese pensamiento de gran ciudad. Hablaremos de algunas de las cosas que has dicho a lo largo del programa. Y, Vicente, una de las demandas que se hacía también es intensificar la vigilancia y la ejecución de la policía en el Camp de Elche, una de las zonas donde es más complicado geográficamente por cómo es. Bueno, lógicamente siempre ha sido una demanda tradicional, típica, pero hay que ser conscientes que el medio rural, el término municipal de Elche, todas las pedanías son muchas, son en torno 33, son más de 300 kilómetros cuadrados. Es un territorio muy complejo, miles de kilómetros de caminos, y lógicamente no se puede pretender tener un policía en cada camino. Eso sería inviable, sería imposible. Yo creo que en los últimos meses, con creces, esa expectativa que teníamos de mayor presencia policial se ha cumplido gracias a la puesta en marcha de la unidad rural. Y ese trabajo se está potenciando, se está multiplicando con la puesta en marcha paralelamente de la plataforma Veins Alerta, que lo que hace es intensificar la colaboración con la policía para multiplicar precisamente ese trabajo, tratar de ser los ojos y los oídos de la policía. Es un territorio complejo, no es lo mismo la ciudad de Elche, que son pocos kilómetros cuadrados los que tiene, y por lo tanto la colaboración ciudadana en el Camp de Elche es vital. Entonces, esa creación de la plataforma conjuntamente con la policía local es una herramienta de comunicación bidireccional que está dando sus frutos y que gracias a ella, gracias a la unidad rural, gracias a la mayor presencia de policía local y también de nacional y guardia civil en lo que le tocan las pedanías del sur, estamos consiguiendo ahora mismo un Candelts más seguro que hace un año y pico. Es que Elche es muy particular a la hora de las competencias como se administran, porque dependiendo de dónde vivas, si vives en la ciudad o incluso en una pedanía u otra, la competencia la tiene un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. Entonces, esto también implica un compromiso mayor a la hora de la comunicación entre los organismos y una mayor coordinación. No sé si eso es positivo o negativo a la hora de la seguridad de los vecinos, convendría que fuera más homogéneo. ¿Cómo lo tratáis vosotros en el día a día, por ejemplo, Eugenio? Bueno, en realidad Elche no solamente es una de las ciudades de España donde los índices de criminalidad son más bajos, sino también una de las ciudades en las que la relación entre los cuerpos de seguridad es más estrecha. La colaboración tanto con Guardia Civil como con Policía Nacional es extraordinaria. Tenemos muy buena relación con los… de hecho, prácticamente todas las semanas tenemos reuniones con los mandos tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, intercambiamos constantemente información, nos comunicamos los operativos que vamos a poner en marcha, algunos de ellos incluso los hacemos de manera conjunta. Entonces, esto yo, en mi opinión, es muy positivo porque verdaderamente lo que estamos haciendo es sumar y eso redunda lógicamente en la reducción de las tasas de criminalidad. Luego, por otra parte, si a esto le sumamos que, particularmente en el campo, la concienciación ciudadana, como ha explicado ahora muy bien Vicente, pues hace que tengamos mucha mayor presencia, gracias a que los propios vecinos inmediatamente nos avisan, nos alertan de cualquier circunstancia que consideran anómala, yo creo que hace que efectivamente la ciudad de Elche, el término municipal de Elche, en general, sea muy seguro. Con respecto a la distribución de las competencias territoriales de los diferentes cuerpos, bueno, la policía local, lógicamente, está implantada en todo el término municipal. Nosotros tenemos presencia en todas las pedanías y en el casco urbano. Hay cuatro pedanías que corresponden a Guardia Civil, el puesto de Santa Pola, no de Elche, sino el puesto de Guardia Civil de Santa Pola y el resto que corresponden a Policía Nacional. Pero es que además tenemos un aeropuerto en el que también tenemos que trabajar conjuntamente los tres cuerpos de policía. Guardia Civil en la parte exterior de las fronteras, Policía Nacional de Fronteras y nosotros en la parte, digamos, de la zona de pasajeros. Entonces, bueno, pues la coordinación, como digo, es francamente buena y eso hace que, bueno, que podamos presumir de tener en una ciudad segura. También lo escuchamos en la policía local, en el patrón, en ese acto que tuvo lugar el domingo en el paseo de la estación y también lo escuchamos decir en el acto que tuvo lugar aquí en la plaza del Congreso Eucarístico por parte de la Policía Nacional. Sí, al final es el modelo policial que tenemos en nuestro país, se ve reflejado también en la ciudad de Elche. Tenemos el cuerpo de la policía local que, como he dicho antes, ha sufrido una transformación importante a lo largo de las últimas décadas porque ya lo que antiguamente eran los alguaciles municipales, hoy día se han convertido no solo en esos agentes de autoridad que velan porque se cumplan las ordenanzas municipales y por la regulación del tráfico, sino que también son ese cuerpo de proximidad, de cercanía, de el vecino, la vecina. Si tiene un problema, rápidamente acude a la policía local porque consideran que es el cuerpo más próximo y más eficaz a la hora de resolver ese problema. Y luego comparten la seguridad ciudadana con el resto de cuerpos, como es la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Guardia Civil en cuatro pedanías y la Policía Nacional en todo el término municipal. Yo creo que el reparto de las demarcaciones en Elche corresponde a algo histórico. Quizá Visele, que tiene más conocimiento de la historia del Camp del Elche, nos puede ilustrar un poco más, pero al final, a lo largo de la historia, se ha ido respetando esa demarcación, pero sobre todo es fundamental, como bien ha dicho el Intendente Medina, la colaboración entre cuerpos. Yo lo veo a diario, veo como los máximos responsables, los comisarios, tienen una coordinación efectiva, tienen una magnífica relación, pero no solo los comisarios, sino la parte operativa, que ahí yo creo que es la clave del éxito. Los mandos intermedios, como pueden ser los intendentes, los subinspectores de la Policía Nacional, los mandos intermedios, en definitiva, de todos los cuerpos policiales, tienen una relación magnífica y esa coordinación hace que en Elche se tenga, a día de hoy, estos niveles de eficacia y estos niveles de respuesta ante cualquier tipo de sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía. Voy a lanzarle la pregunta que le has hecho, Ramón, a Vicente Bordana, si tienes algo más de información acerca de esas demarcaciones históricas que tiene la ciudad y también preguntarte por esa importancia y a todos también, que tiene la colaboración ciudadana, ¿no? El, como tú decías, ser los ojos de la policía en algún momento y avisar y no dudar en hacerlo, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera cuestión que me planteáis, el tema de la demarcación, pues lógicamente, todos sabemos que las pedanías de Valverde, Perleta, La Valla y La Marina corresponden a la Guardia Civil y el resto de pedanías, Policía Nacional y, lógicamente, como ya bien ha comentado el Intendente Medina, la presencia de la policía local está en todo el municipio. Claro, esta demarcación ya viene de bastantes años, incluso ya desde el siglo XIX ya venía cuando la gente, pues lógicamente, los vecinos de pedanías del sur del Candells se desplazaban, pues, a caballo, en bicicleta o andando y entonces, bueno, el puesto más próximo era Santa Pola, el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola y ya se ha mantenido, incluso hasta ahora, que estamos lógicamente en democracia en todo el periodo predemocrático. Es algo que, bueno, que quizás a la mayoría de vecinos del Candells nos choca el que haya esa división territorial. Algunos creemos que, a lo mejor, no puede ser lo suficientemente operativo porque, claro, la Guardia Civil tiene que atender el término municipal de Santa Pola y tiene que atender esas cuatro pedanías y, a lo mejor, no tiene suficientes unidades. Sin embargo, habría que hacer una consulta en las pedanías que atienden porque, a lo mejor, hablando con algunos vecinos o vecinas, pues, comentan que están muy a gusto con la Guardia Civil y cuando van a poner una denuncia van al cuartel de Santa Pola y es algo que han hecho, pues, desde que eran pequeños, que acompañaban a sus padres, acompañaban a sus abuelos y tal. Bueno, no sé si hay algún proyecto en un futuro de unificar todo ese, todo el municipio para Policía Nacional y solamente que en el municipio de Elche esté Policía Nacional y esté Policía Local, no lo sé. Y a la siguiente cuestión que me planteas, el tema de la colaboración ciudadana, yo, en 13 meses, la situación en el Camp de Elche ha cambiado y mucho, y mucho, ha cambiado y mucho. Lo decíamos al principio. El año pasado, por estas fechas, teníamos una oleada de robos en las pedanías del sur del Camp de Elche y entonces nace la plataforma Beins Alerta a principios de septiembre y desde el minuto uno tocamos la puerta en la jefatura de la policía local de Elche, tocamos su puerta porque, lógicamente, estamos tratando temas de mucha envergadura, temas serios, estamos hablando de seguridad ciudadana y esto, yo personalmente soy geógrafo, trabajo en Tele-Elche, pero no soy policía, no soy detective y entonces, lógicamente, necesitábamos ese asesoramiento, ese acompañamiento, esa tutela por parte de especialistas en seguridad ciudadana. ¿Qué mejor que contar con la policía local? Que está dentro del Ayuntamiento de Elche y que es la administración más próxima al ciudadano, en ese sentido. A partir de ahí, pues, fuimos entablando, digamos, vertebrando lo que podría ser la plataforma Beins Alerta y, en esencia, y yendo directamente al grano, lo que se pretendía y lo que se pretende y lo que creo que estamos consiguiendo es intensificar al máximo esa colaboración ciudadana. Lo hemos dicho al principio, es necesaria y muchas veces el vecino o la vecina del camp de Elche siempre a la hora, no va a chequear a la policía para no molestar. A lo mejor no es una cosa importante. Le cuesta, le cuesta. O trasladarte a la ciudad a hacer la denuncia. O ir a la comisaría de la Policía Nacional a poner la denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Que en la jefatura de la policía local, hasta ahora, no llegaba toda la información que tendría que llegar. Tú imagínate, en una pedanía, pues ocurren tres intentos de robo, que han hecho un agujero en la valla, o cuatro intentos, o cuatro robos de pequeña envergadura. Bueno, esto lo repongo yo, nadie dice nada. Esa información no llega a la jefatura y, por lo tanto, la policía sigue con su rutina habitual, con su vigilancia itinerante, con sus controles habituales, pero ahora, con esa herramienta de comunicación bidireccional, que es Beinsalerta, en la que la policía está directamente comunicada con cada uno de los vecinos y los vecinos con la policía, ahora llega esa información. Y entonces la policía destina los recursos técnicos y humanos necesarios en cada zona según lo que esté ocurriendo. Y, de hecho, las oleadas de robos que tuvimos se resolvieron gracias a la colaboración ciudadana, gracias a la actuación de la policía local y gracias a la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil. Por lo tanto, la seguridad ciudadana no es una cosa de la policía local o del ayuntamiento o del gobierno autonómico o del gobierno nacional, sino que la seguridad ciudadana es cosa de todos. Y, como dice Zaragoza, en tiempos de paz, en momentos de tranquilidad, es cuando tenemos que, entre todos y todas, construir la seguridad ciudadana. Eso es básico. Y la colaboración vecinal es fundamental. Si queremos un territorio seguro y vivir tranquilos, tenemos que colaborar con la policía. ¿Cómo? Muy fácil. En el momento veamos algo sospechoso, llamar a la policía local. Policía local, Policía Nacional, estamos indicando llamar a través del 112. Y después compartir esa información con el grupo de WhatsApp que tenemos en nuestra zona, en nuestra pedanía. Porque al final es una herramienta de comunicación que se ha extendido en todo el término municipal del CHE, en el área rural, en el CAMDELS. Y que, por lo tanto, tenemos muchos coordinadores en el CAMDELS. Que yo, desde aquí, quiero agradecer la labor que están haciendo de forma desinteresada cada uno de vosotros, cada una de vosotras, que estáis coordinando esos grupos. Y después agradecer la labor que hacéis cada uno de los vecinos y vecinas, pues trasladando esa información. Porque lo que estamos diciendo, tenemos que estar plenamente sensibilizados en que hay que colaborar con la policía, hay que pasar cualquier mínimo detalle a la policía. Y cosas que a lo mejor han ocurrido hace dos, tres días, que no hemos ido a denunciar, pues lo compartimos en el grupo. Y el coordinador tiene un formulario que diseñó la policía local, lo rellena, muy sencillito, es muy sencillito, lo rellena el coordinador, los coordinadores todos saben hacerlo, lo están haciendo, y al darle a enviar, llega directamente a la jefatura. La jefatura tiene al departamento correspondiente que analiza toda la información. Es una vía más de información, una fuente de información que le llega a la policía. Entonces, por lo tanto, insisto, veins alerta ahora mismo, puede ser, junto a la policía, la piedra angular para que tengamos todos un municipio seguro, un candel seguro, y que consigamos un territorio capaz de disuadir a los amigos de lo ajeno. Eso también os habrá hecho multiplicar las denuncias y también seguir pistas, ¿no? Porque si cada uno hace esa pequeña denuncia, de esa pequeña cosita que a lo mejor pasaba por alto, a lo mejor os permite hilar el modus operandi de una trama, no dar con el ladrón en ese momento, pero sí desarticular una trama o ir más allá, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es importantísimo. En realidad, nosotros no consideramos que hemos incrementado el número de denuncias, sino que lo que hemos hecho ha sido incrementar la información con la que podemos trabajar. La policía local de Elche, desde el año 2016, está inmersa en un proceso de profunda transformación en la que estamos cambiando nuestra forma de ver la policía, la filosofía del cuerpo de la policía. Hemos pasado de un modelo de policía que era fundamentalmente reactivo, un modelo de policía en el que lo que hacíamos era esperar que el vecino no requiriera para actuar y además nuestras intervenciones se repetían una y otra vez en los mismos lugares, a un modelo proactivo. Eso significa que ahora, en lugar de esperar a que el vecino nos llame, lo que hacemos es un análisis de la información con la que nosotros diseñamos nuestras estrategias preventivas. Porque esto lo hemos explicado muchas veces, el mejor predictor del futuro es lo que ha ocurrido. Si hay un lugar en el que han robado tres veces, lo más probable es que en esos lugares donde han robado tres veces, roben una cuarta vez. Esto se conoce como victimización reiterada o repetida, que es una y otra vez en las mismas zonas que se produzcan los mismos hechos. De hecho, la literatura criminológica lo que dice es que, en general, en el 3% de los lugares se concentran entre el 80 y el 90% de las llamadas. Es decir, en un espacio, en un terreno muy reducido es donde se repiten los requerimientos a la policía. Cuando a través de Bainsalerta nos proporcionan esa información, nosotros la introducimos en nuestra base de datos, con eso elaboramos, con los sistemas de información geográfica, elaboramos zonas de concentración. Es decir, lugares en los que hay un patrón reiterado de concentración de hechos delictivos o incluso otro tipo de eventos, como pueden ser, no sé, quemas ilegales, concentración de lugares en los que se produce de manera reiterada llamadas por quejas, por ruidos. Es decir, analizamos la información desde un punto de vista geográfico. Aunque no solo, también hacemos otro tipo de análisis. Y a partir de ahí diseñamos nuestras estrategias de prevención que se canalizan fundamentalmente a través de nuestras órdenes de servicio que son las que tienen los policías para trabajar en la calle. Hoy en día, los policías locales de Elche, cuando salen a trabajar, cuando salen a patrullar, salen con una relación de órdenes que tienen que cumplir. Tenemos que ir a tal sitio porque ahora, por ejemplo, que estamos con la campaña de prevención de robos de la Granada Moyar, pues ahora tenemos un operativo en el que hay un grupo de policías que en su orden del día, en su orden de servicio, pues saben que tienen que ir a tal sitio y montar ahí un control, tienen que ir a otro lugar a hablar con tal persona. En fin, ese trabajo que hacemos de planificación de nuestros recursos se hace gracias a la información que nos proporciona Beins Alerta y a la información que tenemos y que recibimos a través de la sala de operaciones o incluso de las redes sociales. Bueno, esto quiere decir que ha habido como un ejercicio de autocrítica también dentro del cuerpo, ¿no? Para decir cómo podemos potenciar también el acercamiento de la colaboración ciudadana que nos llegue, que sea más cercano en este sentido. Bueno, nosotros éramos conscientes de que a partir del año 2011-2012 los recursos de la policía eran muy limitados. Se habían ido mermando sucesivamente por las crisis económicas, posteriormente por las jubilaciones anticipadas de los policías. Teníamos cada vez menos recursos y era evidente que algo había que hacer. El servicio de policía no podía esperar a que el vecino le llamara para atender algo de una manera reiterada porque eso implicaba consumir los mismos recursos en los mismos lugares y nos impedía hacer otras cosas. Entonces teníamos que cambiar nuestra filosofía de trabajo. Una de las cosas que hicimos fue implantar el departamento de coordinación operativa que era básicamente el cerebro de la jefatura en el que toda la información se iba almacenando y se iba analizando. Pero no solamente eso, porque también sabíamos que teníamos un déficit en la comunicación con el ciudadano e incluso dentro de la propia jefatura. También hemos adoptado una serie de estrategias y medidas para mejorar la comunicación con los agentes, para que los agentes supieran qué tenían que hacer. Había veces que el policía salía a la calle y no sabía, bueno, pues sí, es un policía, es un profesional, sabe qué tiene que hacer en general en la calle, pero si nosotros los dirigimos a un lugar concreto, pues seguramente van a ser más eficaces. Con respecto a la comunicación con los ciudadanos, pues por ejemplo la iniciativa de Binsalerta fue para nosotros algo como caído del cielo, porque nos daba la posibilidad de interactuar directamente con los vecinos. Pero no solamente esto, también tenemos una encuesta permanente abierta para que los ciudadanos opinen sobre el trabajo que hace la policía, pero también opinen sobre los problemas que tienen en la ciudad. Y bueno, pues es una forma, si quieres llamarle de autocrítica, puede ser. Yo creo que más bien eso es un cambio de paradigma que nos ha llevado a trabajar de una manera diferente, más eficiente, conscientes de que los recursos son limitados y que no podemos pedir al ayuntamiento y a los ciudadanos un esfuerzo tras otro para incrementar la plantilla de la policía, porque no tiene mucho sentido. Antes lo comentábamos, es muy difícil, desde un punto de vista de probabilidad, es muy difícil que un policía se encuentre en el momento concreto y en el lugar concreto en el que se va a producir un delito. Eso ocurre muy pocas veces. Es mucho más fácil que un vecino levante el teléfono y llame para que la patrulla de policía que esté más próxima atienda ese requerimiento del vecino y efectivamente seamos capaces de atrapar al malo. Y eso lo podemos hacer más probable si con nuestro análisis distribuimos de una manera adecuada los recursos de los que disponemos. Creo que Ramón quería apuntar algo. Que yo creo que lo que coincidimos en que se ha conseguido en este binomio de la unidad rural de seguridad de la policía local y venirse en alerta, es sobre todo no solo mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia, que se han mejorado, sino que se trabaje, como bien decía Vicente, en esa prevención de la seguridad, en esa información constante y permanente. Y sobre todo la policía local ha cambiado también con esta unidad rural de seguridad su forma de trabajar, esos controles dinámicos, eso aparecer, porque al principio incluso llamaban a jefatura. Oiga, ¿qué pasa en Torrellano? ¿Qué pasa en la Marina? Que han aparecido de golpe tres coches de policía juntos, que están como desplazándose por toda la pedanía. Pues esa es la nueva forma de trabajar de esta unidad rural de seguridad. Un año después, ya los vecinos del Camp Delft están familiarizados con esta forma de trabajar, con estos controles dinámicos, con peinar todas las zonas para esa presencia constante. Y eso da los resultados que también hemos podido constatar, tanto el jefe de la policía como el intendente Medina, Vicente Bordonado también, en estas 30 reuniones que hemos hecho en todas las pedanías, hemos hecho visitas en todas las pedanías, para conocer también, para pulsar las necesidades vecinales. Y la verdad es que al final nos encontrábamos al principio, Vicente, y en esto sí que estaremos de acuerdo, que como que faltaba una conexión, faltaba, pero emocional, una conexión del vecino que se sentía un poco desconectado de la información, desconectado de lo que realmente hacía la policía. Nada participe, ¿no? Con esta presencia virtual a través de los avances tecnológicos y de estas presencias también de reuniones físicas en las pedanías, yo creo que hemos dado un salto importante, un buen trabajo con la Unidad Rural de Seguridad y un buen trabajo de participación ciudadana de los vecinos del CANDELS, que han vuelto una vez más a dar una lección de civismo, de protagonismo a la hora de la participación y de resolver los problemas de la mejor manera posible. Porque cuando vimos esta plataforma vecinal no la vimos como ningún peligro, ni como ninguna amenaza, la vimos como una manera de poder acercarnos, como una fortaleza, como una oportunidad de poder acercarnos a los vecinos del CANDELS para poner en común todos estos problemas y todas estas soluciones también. A mí me llamó la atención cuando me explicó la plataforma Vicente de que no se plantea como un hueco que tiene que cubrir porque no se satisface una necesidad o un servicio, sino porque es imposible, como decía Vicente, que haya un policía en todas las zonas del campo. Eso es vital, eso es vital. Y entonces, como hemos comentado anteriormente, es una herramienta bidireccional en la que la policía local o incluso la policía nacional, más la policía local, está teniendo mayor presencia dentro de los grupos de WhatsApp que componen la plataforma Vince Alerta, está en directa comunicación con cada vecino, porque claro, a mí me llega el mensaje desde la jefatura de la policía local, me llega el mensaje a mí de la policía cualquier, si se nos requiere, hay un requerimiento de colaboración ciudadana para buscar un vehículo o simplemente algún resultado positivo de una búsqueda, alguna noticia que ya ha salido en prensa, nos la pasan con un mensaje, mensaje policía local. Entonces, claro, eso me llega a mí como coordinador de la plataforma Vince Alerta, yo lo vuelco en lo que es el grupo de WhatsApp de la plataforma de Vince Alerta, que ahí están todos los coordinadores y coordinadoras del Camp de Elche, presidentes de colectivos, hay colectivos de todo tipo, Rigos de Levante, organizaciones agrarias, asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, la denominación de origen de la Granada Mollardelche, todos, al final, también partíamos de que teníamos un tejido asociativo muy importante en el Camp de Elche, entonces, todo ese tejido asociativo del Camp de Elche, junto con todos los grupos de WhatsApp, todos los grupos que componen la plataforma Vince Alerta, pues hemos creado esa herramienta de comunicación y, por lo tanto, el vecino y vecina ahora sienten a la policía mucho más cerca que antes, pero muchísimo más, porque antes a lo mejor veía el vehículo policial pasando, se alegraba de que tal, pero es que ahora le llegan mensajes a su móvil de la policía local, eso es fundamental, eso es estar bajo del paraguas protector y sentirte en que entre todos y todas, entre todos los vecinos, todas las vecinas, junto con la policía, hacemos piña, tenemos una alianza y estamos todos juntos, porque al final estamos en el mismo municipio, en el mismo Camp de Elche, estamos en el mismo barco y diferenciamos este territorio de otros territorios, y eso se está notando cuando hablas con los vecinos y vecinas, este verano, por ejemplo, bueno, pues habían detectado algunos robos en el melón de Carrizales, pues bueno, haciendo yo un reportaje, tal, del Camp de Elche, pues me lo trasladaron, el melón de Carrizales se ha publicitado mucho, se conoce mucho, tiene un alto valor añadido, roban melones, roban herramientas, utilaje, hasta un camión se llevaron de una finca y tal, y entonces, bueno, ¿qué planteamos? Pues una reunión, planteamos una reunión en jefatura con los dirigentes de la zona de Carrizales, productores, tal, y con la plana mayor de la jefatura, hicimos esa reunión y a partir de ahí se montó un operativo, es decir, que aparte del día a día y el contacto que hemos tenido en los últimos meses, Ramón, el intendente Medina, Zaragoza, la gente María José, que hemos recorrido, pues todas las pedanías, aparte de eso, pues tenemos una serie de campañas concretas, agrícolas, dependiendo en qué época, ahora estamos, se va a poner en marcha, ya lo tiene preparado, como ha comentado el intendente Medina, el operativo para evitar los robos en la granada Mollardelche, la granada Mollardelche, se ha hecho mucha publicidad de ella y hay que protegerla, hay que protegerla en ese sentido, no podemos... Y hasta incluso, Vicente, una de las cuestiones que el policía local, a la hora de la anticipación, son como nadie, a la hora de ver lo que puede, por lo que comentaba el intendente Medina, supimos con antelación que las fiestas patronales de agosto de Elche iban a ser, en cuanto a participación ciudadana, numerosas, porque lo vimos venir con anterioridad que en las pedanías ya la participación estaba siendo masiva, por lo tanto, lo que se nos trasladó desde policía es, ojo, que lo que está pasando ya en La Olla, Torrellano, Balsares, etc., en cuanto a participación, era algo, después de dos años de pandemia y de prácticamente no tener casi fiestas, a llegar la apertura total, la gente con ganas de disfrutar y de participar en sus fiestas patronales, fue la unidad rural de seguridad la que advierte que cuando lleguen las fiestas patronales de Elche la participación va a ser masiva, la policía local se puede anticipar y reforzar los servicios de seguridad para todo este tipo de eventos. Por lo tanto, ese trabajo también de análisis de datos, ese trabajo de inteligencia que también se hace desde la policía en el manejo de los datos, pues permite, sobre todo, ser más eficientes porque los recursos, como bien ha dicho Bordonado y como bien ha dicho el Intendente Medina, no pueden ser ilimitados, por lo tanto, hay que trabajar con la mayor de las eficiencias y, sobre todo, tener una visión y poder llegar y conseguir ese objetivo de una manera tangible. Está claro, que el flujo de la comunicación y de la información hace ser más previsores y actuar más rápido. Vamos a quedarnos con esta idea, unos segundos de publicidad y vamos con más información, con más debate. ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo, satisfacer a todos nuestros clientes. Grupo Horizonte, inmobiliaria y abogados. Bueno, pues estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y estábamos hablando de la importancia que tiene la seguridad ciudadana de concienciarnos que es muy sencillo y debemos hacer lo de llamar a la policía en caso de que veamos algo en nuestro día a día para alertarles y estamos hablando más de cosas del día a día, si hay hurtos y vemos cualquier cosa alrededor de nuestra casa, de nuestra zona, de nuestro barrio Pedanía, pero también esto de la colaboración ciudadana lo podemos llegar a riesgos naturales, a lo mejor a fenómenos, a emergencias que me imagino, como decía la policía local ya juega con unos planes de prevención cuando llegan ciertas épocas del año, cientos eventos, pero con la colaboración ciudadana todavía se puede incrementar más el operativo que sea más fácil y más práctico. Sí, bueno, efectivamente, incluso para... ahora probablemente en los próximos días pues es posible que tengamos algún episodio de lluvias fuertes. para nosotros es importante que los vecinos se pongan en contacto con nosotros a pesar de que en nuestros planes pues tenemos las previsiones lógicas y habituales pues para cerrar caminos en caso de ser necesario o para acudir a determinadas zonas si nos requieren, pues que los vecinos nos informen de los lugares en los que se están produciendo problemas ocasionados por las lluvias, por ejemplo, pues para nosotros es muy importante para poder prevenir en el futuro también este tipo de eventos en el término municipal. Estamos hablando, Vicente, de extrapolar esa idea de la plataforma Beins Alerta a cuestiones que pueden tener un carácter más relevante. Efectivamente, como hemos dicho anteriormente, Beins Alerta es una herramienta de comunicación bidireccional entre los vecinos y la administración más próxima, la local, y entonces, bueno, es una herramienta que ponemos al servicio de la administración y la primera administración más cercana es del ayuntamiento y en una situación de emergencia, sea que nos venga por un riesgo natural, un incendio, lo que sea, esa herramienta de comunicación está al servicio de la administración y, bueno, al servicio de toda la ciudadanía en general porque al final lo que pretendemos es conseguir la seguridad de todos los ciudadanos y ante una situación de riesgo natural como pueda ser una inundación que podamos padecer aquí en ciertos puntos del municipio, pues lógicamente el que fluya la información hacia la policía, hacia la administración local es fundamental y en un momento dado incluso en los planes de emergencia que está trabajando el ayuntamiento de Elche, el consistorio, pues que esta herramienta de comunicación se contemple también para si en un momento es necesaria para alertar a una zona geográfica concreta a una desembocadura de barranco que también la policía llegue con su mensaje lo más rápidamente a esa zona. Ahora, lógicamente, pues hemos, nos hemos centrado en el tema de la seguridad ciudadana pero esas cuestiones pues son temas que iremos trabajando que iremos abordando lógicamente con la policía local para de alguna manera conseguir un territorio lo más seguro posible en cuanto a riesgos naturales. Sabemos que estamos en una situación de cambio climático que tenemos riesgos de inundación que en cualquier momento con la superficie marina a casi 24 grados frente a nuestras costas esto es una energía terrible y con la llegada de una dana o una depresión aislada en niveles altos de la troposfera o gota fría o embolseamiento de aire frío en altura pues podemos tener precipitaciones de fuerte intensidad horaria o de carácter tormentoso y esto puede ocasionar problemas en nuestro territorio sabemos los puntos débiles de nuestro territorio pero cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se ponen en marcha en una situación de emergencia de alerta que está ocurriendo pues todo lo que sea llegar con anticipación a cada uno de los vecinos por si tienen que evacuar su casa cualquier consejo que tenga que se les pueda dar pues esa herramienta la herramienta de comunicación bidireccional de INS alerta está al servicio de la administración eso es importante porque si habláis de cuanto más información más se agiliza el operativo en caso de que estemos hablando de un caso de una emergencia un incendio una inundación por una dana como decía Vicente todavía es más importante esto lo de agilizar los tiempos es fundamental en una época de la información donde recibimos la información al instante también ir a fuentes fiables es fundamental porque en la época también por desgracia de las fake news pues al final da certidumbre y da tranquilidad que páginas en redes sociales como el de la policía local delche sea de las más visitadas en nuestra en nuestra ciudad porque no solo da esa información veraz y esa información al instante sino que interactuamos con el ciudadano la policía local delche interactúa en todo momento ante cualquier pregunta a la ciudadana a través de sus redes sociales por lo tanto eso da mucha seguridad da mucha confianza y da en sobre todo en momentos de emergencia puede ser una lluvia torrencial unos vientos o cualquier fenómeno natural poder alertar a la población ante cualquier contingencia es fundamental es la clave que la información sea multidireccional y que lleguemos de una forma veraz y de una forma concisa y sobre todo con mensajes seguros mensajes cortos y también mensajes en su momento que generen mucha certidumbre eso es importante ¿no? acudir cuando sucedan estas cosas a páginas oficiales a fuentes oficiales porque todavía más se incrementan en esos momentos de incertidumbre los fake news y los mensajes que nos pueden llevar a pensar cualquier otra cosa ¿no? o cualquier cosa que sea falsa o errónea yo me pregunto si esta herramienta de plataforma Beins Alerta ya que resulta eficaz y ha sido pionera en una ciudad como Elche se puede plantear en otras ciudades con una geografía similar a la de la ciudad para poder trabajar también y que sea un ejemplo ¿no? de comunicación entre administraciones y vecinos pues sí efectivamente vamos a ver llevamos 13 meses de vida de la plataforma Beins Alerta está en una fase en la que hay coordinadores y coordinadoras en todo el municipio está en una fase de expansión en la que se van sumando vecinos y vecinas a lo mejor puede ser que tengamos el 40-50% de los vecinos dentro de la plataforma Beins Alerta en los grupos de WhatsApp tenemos que llegar a más a todos los vecinos en ese sentido por eso haciendo un pequeño paréntesis bueno pues cualquier vecino o vecina que vive aquí en la ciudad de Elche pero que tiene una segunda residencia en el Camp de Elche y no está todavía en la plataforma Beins Alerta pues lo que tiene que hacer lógicamente es preguntar al alcalde pedáneo al presidente de la asociación de vecinos al presidente de la comisión de fiestas ¿quién es el coordinador de grupo? ¿quién es el representante de la plataforma Beins Alerta en esta pedanía en concreto? y entonces apuntarse formar parte de esta gran plataforma esta gran plataforma el siguiente paso o el siguiente paso que nos hemos planteado y que sería factible es ¿por qué no? exportar este modelo a otros municipios de la provincia de Alicante empezando por los municipios que están justo al límite nuestro del municipio de Elche municipios que tienen también una realidad territorial similar a la del Candens que tienen un medio rural y que en algunos municipios es muy posible que ya tengan algunos grupos de WhatsApp que estén funcionando y que de alguna manera estén funcionando como ya previo a la plataforma Beins Alerta ya había algunos grupos de WhatsApp de vecinos y vecinas que estaban funcionando pero de forma autónoma sin estar coordinados por la policía sin tener esa comunicación tan directa que es lo que la plataforma Beins Alerta se diferencia en una ocasión el comisario de la policía nacional Pedro Montore comentó que sí iniciativas de estas a nivel nacional hay muchas pero quizás del tamaño de la delche de la dimensión del territorio el número de habitantes la complejidad de ese territorio no haya otra en el territorio nacional en el territorio español por lo tanto lo que estamos aquí haciendo en elche siempre nos diferenciamos con cosas positivas tenemos tres patrimonios de la humanidad en tres listas distintas de la UNESCO y probablemente seamos la única ciudad de España que tenga esto tenemos la dama delche que está en Madrid tenemos un equipo de fútbol tenemos un gran arraigo en nuestra ciudad ahora tenemos la plataforma Beins Alerta desde hace un año una plataforma muy joven pero es muy dinámica que está creciendo exponencialmente que en las próximas semanas meses va a seguir creciendo para llegar hasta el último vecino vecina y por qué no implantar ese modelo plantearnos el llegar a un municipio cercano al nuestro y plantear una reunión con el jefe de la policía local del municipio con el alcalde con el concejal de seguridad con los presidentes de los distintos colectivos que hay allí y presentarles nuestro proyecto de cómo qué estamos haciendo lo que pasa que a lo mejor el vecino que te esté viendo no tenga el contacto que tienes tú porque nosotros con nuestro trabajo en el día a día a lo mejor lo vemos más fácil pero sí que es verdad que le puede ocasionar un poco más de parecer inalcanzable o imposible llegar a ese acuerdo pero facilita mucho que sea más partícipe y también me ha recordado un poco a ese arraigo emocional o de cercanía que pueda tener con la policía y con los entes de seguridad claro ha comentado Vicente una cosa muy interesante efectivamente la iniciativa de Beins Alerta es particular del municipio de Elche y comparativamente sí que hay una diferencia muy importante con respecto a otras iniciativas parecidas de hecho esto probablemente parte de iniciativas que se dan fundamentalmente en países de ámbito anglosajón Estados Unidos Inglaterra los típicos Neighborhood Watching que son vecindarios vigilantes que tienen una estructura similar a la que tiene Beins Alerta pero como digo Beins Alerta tiene una particularidad y es que este movimiento no nace solamente como movimiento reivindicativo nace como un movimiento con una voluntad muy clara de participar en la seguridad y de participar en la seguridad colaborando con la policía aportando lo que necesita la policía que es la información implicándose correcto podría algunas de estas de estas iniciativas que se han dado en otros puntos de la geografía nacional pues han confundido un poco la labor que tienen que hacer han pensado pues que a lo mejor tenían que hacer de policías en un momento determinado y desde Beins Alerta desde el principio tuvieron clarísimo que su función que es esencial es la de colaborar con la policía facilitándole la información y nosotros entendimos a su vez que para los vecinos era importante que hiciéramos un ejercicio de transparencia y que nosotros les trasladáramos la información que podemos trasladarle lógicamente no puede ser toda pero la información que podemos trasladarle a los vecinos para que conozcan lo que está ocurriendo de verdad hay en ocasiones entre los vecinos se difunde el rumor de que han robado en cinco o seis casas en un momento determinado en una zona concreta y no es verdad y no es verdad lo que ha ocurrido es que a lo mejor ha pasado una persona que no es habitual en la zona o que simplemente se ha perdido algo en un momento determinado y entonces se difunde el rumor claro esta plataforma tiene la virtud de que en el momento en el que va a difundirse ese rumor se ponen en contacto con nosotros nosotros les facilitamos la información de que disponemos y todo el mundo es conocedor de la realidad si efectivamente eso es fundamental y sobre todo luchar contra la inseguridad subjetiva porque muchas veces pues aquí en la ciudad puede haber un robo en un edificio y en el edificio de enfrente no se enteran que han robado en todos los pisos y en el Camp de Elche esa información fluye se genera más inseguridad muchas veces la gente de la ciudad los vecinos de la ciudad que tienen una segunda residencia en el Camp de Elche pues el hecho de la oscuridad les da más miedo los que vivimos en el Camp de Elche de toda la vida pues estamos acostumbrados lógicamente pero esa inseguridad subjetiva con la plataforma se está combatiendo y entonces también lo que comentabas Medina el tema muchas veces también nos llegan bueno estafas textos con estafas o posibles teléfonos y eso lo comprobamos con la Policía Nacional le pasamos la información y entonces oye esto es cierto esto lo podemos compartir en Beins Alerta y todo lo que se comparte en el grupo general de Beins Alerta pasa por el filtro o bien de Policía Local o bien de Policía Nacional no compartimos cualquier cosa alegremente eso es importante por eso desde siempre hemos partido de la tutela de la policía y al final es una colaboración mutua la que tenemos es una alianza en ese sentido entonces la información que compartimos pasa por el filtro de la policía en el sentido de que para que se verifique esa información y que también se dé tranquilidad al respecto porque a veces te llegan rumores de oye esto que está ocurriendo que está pasando o a veces yo pido necesito un mensaje vuestro que confirme que confirme esto y enseguida a los pocos minutos tenemos el mensaje y se aclara todo y ese mensaje llega a cada uno de los vecinos por lo tanto es una herramienta de comunicación muy directa muy directa muy instantánea cualquier duda que tiene cualquier vecino en cualquier momento se le resuelve al instante entonces eso tranquiliza mucho a la población la población necesitamos tener esa confianza estar bajo de ese paraguas saber que alguien está velando por nosotros que es la policía gracias a la plataforma de vista alerta gracias a esa herramienta de comunicación esa confianza llega a nosotros fluye porque de la otra manera es más difícil sí a través de las redes sociales de la policía pero es que esto es directo no es solo tener esa seguridad sino sentir esa seguridad de alguna manera eso es fundamental la forma de convivencia de las pedanías es distinta de la ciudad en las pedanías se vive sobre todo como a la antigua usanza y en el mejor de los sentidos vivir en una pedanía de cualquier pedanía de Elche es una maravilla vives en un entorno con tranquilidad y con la cercanía que te da estar muy próximo al casco urbano la forma de vivir en una pedanía o el centro cívico o el colegio o el consultorio es la zona donde se junta toda la pedanía por lo tanto y sobre todo cuando son las fiestas es donde pasa el centro festivo de la pedanía al centro cívico y es donde se reúne toda la pedanía por lo tanto es una forma de vivir en convivencia hay ese arraigo y por lo tanto como bien ha dicho Vicente no solo la seguridad objetiva la percepción subjetiva de seguridad es importante yo creo que con esa alianza que se ha hecho con Bains Alerta y la policía local el Camp de Elche hoy en día es más seguro que hace un año un año y medio podemos hacer ese balance positivo si miramos de hace un año aquí con la creación de la unidad de seguridad rural más estas alternativas estas herramientas de la ciudadanía que ha creado como Bains Alerta los vecinos del Camp están más seguros pues efectivamente estamos más seguros estamos mucho más tranquilos hace un año y pico estábamos intranquilos realmente estábamos intranquilos entonces por eso surgió por eso surgió la plataforma Bains Alerta quizás por ese pico que tuvimos de robos en el Camp de Elche a partir de ahí surgió porque tú si estás tranquilo pues no te mueves en ese sentido entonces bueno el pico de robos que sufrimos en el Camp de Elche la primavera pasada el verano pasado y el otoño del año pasado del 2021 quiero decir del 2021 pues gracias a eso se ha creado la plataforma Bains Alerta para para diferenciarnos del resto de territorios y que los amigos de lo ajeno cuando entran al municipio de Elche por el sur del Camp de Elche a través de la Vega Baja pues que encuentran un territorio distinto un territorio en el que hay una complicidad entre vecinos y vecinas que se van a ver vigilados no solamente por la policía vaya uniformada o vaya de paisano vaya con un coche sin rotular o rotulado sino que se van a ver vigilados por cualquier vecino o vecina del Camp de Elche por lo tanto los amigos de lo ajeno poco van a tener que hacer en el municipio de Elche en los próximos meses próximos años porque la plataforma Bains Alerta está intensificando su trabajo está creciendo estamos haciendo piña nos estamos diferenciando del resto de territorios y para cometer sus robos pues van a tener que elegir otros territorios por eso queremos también trasladarla a otros territorios en ese sentido para buscar la seguridad de todos y de todas seguiremos de cerca bien los pasos que va tomando Bains Alerta en coordinación con la policía y bueno quedarnos con ese mensaje positivo ya que estamos en el final del programa de algo malo sale algo bueno y hace un año me acuerdo yo mi compañero Daniel que dirigía el programa de Enalasis hizo precisamente un programa por esa reivindicación y ese miedo que tenían los vecinos de las oleas en el campo y después un año después estamos hablando de esa certidumbre y esa seguridad que tienen los vecinos y que tanto se reivindicaba agradeceros a los tres que hayáis venido hasta el debate de Telehealth para poner de manifiesto lo necesario que es la colaboración ciudadana y todos estos pasos que se están dando y nos vemos en otra ocasión muchas gracias 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 también a los espectadores que una semana más nos siguen desde el otro lado de la pantalla nos vemos la semana que viene adiós ¿Quieres vender o comprar una casa? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo satisfacer a todos nuestros clientes Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados